Hola, soy Arteo, vivo muchos años de atrás, me siguen muy bien, después nací un poquito de trabajo. Yo también soy el señor Dio, ya nací en todo el futuro, como vi, este señor, es el señor Dio. Bueno, ahora tengo un gran malestar, porque nunca supimos nuestra existencia. Lamentablemente, mi papá y el parecido, tampoco nos comentó de él. Este conocimiento es preocupante, pero ahí lo tiene. Bueno, gracias por recibirme, me llamo Roberto, y me ve, soy un hombre que es un hombre que es un hombre que recién me apareció por acá. Resulta que acabo de llegar a la extranjera, donde viví, desde que era un terreno. Pero, en realidad, tengo derechos como participante de la herencia, y tiene que ser entre cuatro y más. Y para decirnos, acá, con respecto a la herencia, esto podría ser en el examen de la ley, que es un tránsito. No hay problema, me someto a cualquier examen, pero mis derechos son legales.